Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra Zatai y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Zatai hace referencia a una de las palabras que se suelen usar para dar nombre a Dios en la Biblia hebrea. Es así que el término proviene del sionista, Zatai, que significa todopoderoso. Además, vemos que Zatai aparece por primera vez en la Biblia en Génesis 17.1, cuando Abraham recibió la promesa de Dios sobre su descendencia. Algunos teólogos han sugerido que Zatai se refiere al poder de Jehová manifestado. Por ello es que su traducción hace referencia al Todopoderoso. Dios se llamó a sí mismo como Al-Zatai cuando confirmó su pacto con Abraham. Este es el tercer nombre dado por Dios para referirse a él en la Biblia. La palabra él representa fuerza, poder y omnipotencia. En cambio, Zatai significa el que tiene dos pechos, o el que nutre, da sustento y satisface. Al unificar los significados de las dos palabras que componen este nombre, tenemos el Todopoderoso que Lacta da y sacia. Por lo tanto, Al-Zatai es Dios que nos bendice por encima de nuestras cabezas y nos da una vida abundante. Zatai se revela en Abraham. El Señor se le manifestó a Abraham como Zatai en Génesis 17.1, después de que Jehová se declarara el Todopoderoso. Este fue el nombre que usaron para referirse a Dios en la familia de Abraham. Asimismo vemos que Isaac también usa la palabra Zatai en Génesis 28.3. Jehová se mostró de nuevo como Zatai a Jacob en el momento en que huyó de la tierra de Canaán, Génesis 35.11. El Señor le reveló que Él de verdad es el Dios Todopoderoso y los bendijo con un hijo cuando ya no era posible. Además, cambió a Jacob de un refugiado pobre a un hombre rico y puso a salvo toda su familia en Egipto. En la historia de Israel y de la iglesia, el Señor ha demostrado en múltiples ocasiones que es Dios Todopoderoso, donde nada es difícil para Él. Condujo a su pueblo por el desierto y los ayudó allí durante 40 años con el pan del cielo. Asimismo, las personas fueron sanadas e incluso resucitadas de la muerte solo con su mandato. Finalmente, Dios Todopoderoso vino a esta tierra en forma humana cuando nació Jesucristo. Vemos en la Sagrada Escritura el poder absoluto de Dios manifestado en Él. Por tanto, Cristo realizó gran cantidad de milagros, dejando ver que su amor por la humanidad es muy profundo. Podemos encontrar la palabra Zatai en alguno de estos pasajes. Éxodo 6.3 Me presenté frente a Abraham, Isaac y a Jacob como el Zatai que significa Dios Todopoderoso. Por eso a ellos no les revelé mi verdadero nombre. Ya te ve. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com